amigos tiene mucho que me gustaría intentar algo hacer como este formato de vídeos no sé si les agrada y no sé si les guste o que con el que otros videojuegos les gustaría que lo mostráramos así este bueno tenía la idea de hacerlo con pacman o al pp4 y cosas así pues un poquito complicados y yo los dejo con el vídeo es hora de comenzar a ver si podemos llegar no sé si esto lo grabé antes o lo grabé después que el mendelado hacen unas paradojas del tiempo no sé qué pero no les pasa que cuando ven algo o escuchan a alguien es diferente a bueno no tiene que saber si yo espero jugar mejor que el tipo de que el lado recuerden bastante no es pero en mi caso me pasa mucho y ya lo comento muchas veces que me pasa con y y generalmente me pasa con los recuerdos del kirby dreamland vamos a ver En uno de los soundtracks Vamos a aplicar la trompolinesca Vamos a aplicar A subirle un poquito más la sensibilidad De Don't King Kong Igual de los Super Nintendo, Don't King Kong 1 Don't King Kong 2, Don't King Kong 3 Los Zeldas Los Halos Son tracks inolvidables En este caso no es la excepción Sin embargo no pasa con ningún soundtrack En este videojuego en particular Por ejemplo veo a alguien que está jugando Que por lo general es Ojalá Yo creo que sí podría pasar Esto es un poco de youtubers Porque ahora los youtubers Ya no existen tanto ahora Porque ahora hay que meterle Tanta más edición a los videos Para que sean más interesantes de ver Entonces es así A ver esta su vida en teoría Tiene que ser fácil y sencilla En su stream Y me da ganas de volver a intentarlo A donde podría llegar un poquito más para el lado A él sí se lo ha pasado Y yo aquí vamos a ver Pero eso lo ha pasado como en dos O en tres streams Y bueno es que él también se dedicó Más difícil a ese tema Y yo no tanto Es que tú ves videos de esto Pero aún así De vez en cuando Y ya cuando lo estás jugando Y ya cuando lo estás jugando Me quiero matar Ah De cómo vengo a hacer el desafío Y muchas veces lo hago Mientras espero a mis camaradas Que tanto podemos hacer En diez mil tajos O van a venir a jugarlo Ahí los estoy esperando Entonces este Ok Que para llegar aquí Entonces este es algo O sea sí me gusta Para llegar aquí voy bastante bien También hay que decirlo Soy Ya soy un No Si me gusta el juego Rando de los profesionales De este gano No me lo he pasado Y si me lo paso Sería ya fantástico ¿Qué? ¿O no? ¿En ciertos juegos? ¿Un minuto y veinte segundos? Que ya No tengo idea De qué año salió este juego Pero El típico Sería un Dark Souls Que me sea más raro Que sea Dark Souls Si no Demon's Souls ¿Sabes? Eso no Dark Souls También es el Demon's Souls De los videojuegos Y con los mods Que le ponen en una pistola Demon's Souls ¿Sabes? Gente que se dedica a estas cosas Pero estamos de acuerdo En que Dark Souls Y se vaya un poquito más referente Y aquí yo me acuerdo En muchas más plataformas ¿Sabes? Es el más raro Entonces Es el más raro Para tener más ventaja Es el Dark Souls Es el Dark Souls De las técnicas Y los recuertos ¿No? Yo ahorita estoy frío Cosín Posiblemente tendría que grabar El siguiente video O la persona que está aquí al lado Estaría grabando Como una semana después O tal vez este grabar Podríamos decir Que Este juego Es el Dark Souls Del tipo Este género Nosotros quedamos bastante bien O sea Manejando un personaje Dentro de una Calabaza O mal O haciendo este tipo De movimientos Debe ser Un género en específico El cual no me sé Pero Si así fuera Este sería el Dark Souls De los juegos De este estilo ¿No? Para mí El chiste es que A ver si yo al cuja Jugar esto Si es que Son estas ocasiones En las que no estaría Está chido Tener la sensibilidad Está ahí difícil Que tengo pendiente Por que realmente Muy estantito Y ya voy El Out3f4 No sé Díganme si les gusta Este formato de video Ya está No O sea Este formato de video Para hacer lo mismo Uno, dos, tres Yo del presente Pasado La sensibilidad Creo que se la subió Demasiado Pasado Participio De alguna manera Siento que Haces jugar El Out3f4 Lo voy a dejar ahí O simplemente Un stream o algo Ahí lo pueden dejar En los comentarios Entonces Ahora por que no parece Que si me gustaría Jugarlo así En stream Pero un poco Yo comento que ya Los streams En este canal Ya no están En funcionamiento O tanto O la sensibilidad Más alto Que con que llegue Una o dos visitas Ahí A saludar en el chat O en eso Me gustaría Lograr algo Perfecto Para mí Estamos haciendo Una buena partida Y ni una persona Esto no es De lo que se queja Siempre me estoy diciendo Lo que está pasando Aquí hay que hacerlo Este Ya no se aparece Nadie O a veces aparece Ahí un bolsillo Que puede usar Este Paciencia Dice unas palabras O dice Este Que Ninguna Uy Pues que Ninguna del canal O algo así O ven a esta página Que eso se lo terminamos Este Bloqueando Ninguna del lado No moleste Del chat ¿Sabes? Aquí podría Entonces Por ejemplo Por lo general Aparecen De esos Que no sirvió Para nada Y si Pues le hemos bajado A la distancia De streams Ya no hacemos Steam Con tanta frecuencia Como antes Eso es clarísimo Uy No otra vez Otra vez Lo arruiné No se si alcanzo Es que si se fue El mazo Hacha Pero Podemos encantar Aquí Hay que mejorar Aquí El movimiento De muñeca Ya que Si supiéramos Controlarlo bien Nice Y hubiéramos llegado Muy lejos Creo que al final Si me va a hacer Falta sensibilidad En el mouse O No sirvió De nada Menos Pero estuvo Muy buena Esa Ay 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 Esa ronda De silencio ¿Sabes? O Uy O Este Desarrollar Técnicas Estrategias Por ejemplo No mover el mouse A lo ven A lo venza Pero bueno Yo no se como Lo estoy dando Bastante Y es lo que me esta Llevando a la victoria Bien Supongo que El no paro de hablar Yo tampoco pienso Parar de hablar Al menos Se cayó un momento Es como de tensión Y es Como de nada Que mi personaje Se caiga Y así A huevo Entonces Pueden comentar ahí En la cajita De los comentarios ¿Sabes? Tranquilo Si quieren ver Como jugamos La 2F4 Es como Romero Difícil Ya si en un stream Con este formato Del video Que me pueden decir Que tal les pareció O en un video Solo Estariendo grabando Mucho Y editando bastante Saben Saben que yo no soy Tanto de edición Por No 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 Me está yendo Mil No me guste Sino por el tema Del tiempo Y aquí Ya no estamos haciendo Tantos streams Ahora imagínense Editando un video Así Nos va a llevar Tampoco Tanto más El tiempo Es necesaria Pero pues Podemos aplicar A mucho cuidado La de ir a Twitch Pero aquí Ya no ocurre Pero ahorita sería Mucho momento Y te voy a decir Porque ya que ya no estamos Haciendo tantos streams Aquí Pues ya no está entrando Tanta gente Entonces Hay que tener Todo el cuidado posible Por lo menos No pasa nada Es como una zona Una zona salvavidas ¿Sabes? Una save zone Entonces sería una buena Jugada Y de hacer Streaming Entonces hay que hacer Todo lo posible Por no quedarnos aquí Lo que nos quedamos aquí Lo editamos Allá vamos Lo editamos Lo descargamos Lo editamos Lo editamos Lo pasamos en este canal Ya bien De pericolo De No seas tan Tan locura Muchas veces pasan esas cosas Caemos al inicio Del level O sea solamente es un nivel ¿No? O sea que siempre caemos Casi donde estaba el árbol Hasta arriba El árbol tutorial Y no queda nada más Para ver ese movimiento Bastante nada Nice Nice Ay Ay Agárrate Una vez Una partida Se maturó aquí El mazo Mazo hacha Hacemos unas Carrax Y estamos ahí Tratando Y muy frustrado Porque era una De las veces Estaba aprendiendo Jugar esta cosa Hacemos una ruptura De espacio y tiempo Y llegar hasta aquí Ya era un logro ¿Para dónde muevo? Entonces Ahí está Se atoró Y lo verdad es que me enojé Creo que se atoró En stream Una vez que ya hemos hecho Streams de estos Bueno Pues ahí también O no Pero yo siento Bueno o sea Sí Hemos hecho streams de estos Pero no me acuerdo Si se me atoró ahí O Este Yo jugando Por mi cuenta A veces Cuando estoy como hispana Yo me siento un hijo Desde los 18 Tiene que ver Con el tema De jugarlo A veces no pongo Ahorita que estoy Más grande Más amargues Para calmar Los nervios Y lo han visto En los videos De Este Las cajitas de Amazon No Ya estaba Ya estaba Ya estaba Ya estaba En el lugar Pero no pasa nada No pasa nada La verdad es que Como hemos estado Tanto socializar O donde está Dramando 20 25 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 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 Es que Muchas cosas De las que Me molesta Este juego Es que Están haciendo Un movimiento Y de repente Se transforma En otro Me gusta comer O digo Se me antoja Un sushi Un ramen Ese movimiento Yo no lo dices Solamente estaba Moviendo De carnitas O sea bajo El macho Pasivo Y a un lugar Donde los vendan Massobacha Aunque haya gente No es tan molesto Pero siempre me han gustado Más las cosas Más privadas ¿Sabes? Tu 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 Ah ¿Qué hago aquí? Tu 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 Pues yo estoy Estoy yendo mucho mejor Ya que yo estoy batallando ¿Dónde vas? Eh Bastante más ¿Dónde vas? Es la Question ¿Dónde vas? Creí que en este intento Yo sería un crack Pero muchas veces Las cosas No pasan Muy bien Muy bien Planeamos Y el a la vaca Normal Simplemente queda no Este Proestar hace tanto Muy bien Eh Por las cosas Y pues yo lo tuve que aprender Muchas veces ¿Cómo se hace esto? No diría que por la mana Pero sí por las buenas He visto como lo hace el dios puja Así que Error Usa su misma Sabe de error Sin embargo Aprendiendo de los errores Hacer esto Es más difícil De lo que parece Entonces Eh Desesperado Ni así Ya que si pueden Estar sentados Más de hecho Amigos Lo vimos aquí De curve por ejemplo Podrán ver una diferencia Al tipo de What? ¿Alguien vio eso? ¿Cómo se resbaló mi personaje? Porque este Está mirando hacia otra parte Reaccionamos Yo le digo Mira para acá Y por reaccionamos Me refiero a Yo en distintos tiempos De este ¿No? Si ha habido Este Es que la cosa es que Es que cuando mueves Y dejas el mouse Así por ejemplo No me sentía muy bien Al juego lo interpreta Como si No tenerlo siempre así ¿Sabes? De alguna manera Es como si Muchas veces yo pienso O espero que Y como tu Más Tal hacia la derecha Tiene que hacer Fuerza hacia la izquierda ¿Sabes? Como digo Tampoco Gira a la izquierda Y no es necesario Que estén viendo El directo Sino que El directo Ahí va a estar Este ¿Qué pasa? Para que lo veas O lo escuches Mientras estás En un buen level Este O estás haciendo Una buena zona Abando a los trastes O viendo Si me caigo Me voy a matar No va a pasar Lo de matarme También no ¿Sabes? Viendo dos videos La vez Para Es una Una cuota Isa Joke La cuota De minutos Y no pasa nada Isa Joke A ver Déjame en paz ¿What? ¿Desde cuándo? Vámonos Y Muy bien El hecho es que También es triste Si les gusta A lo mejor Es porque Mi partida Es la que estoy Personalizada Como una De la de mi compañero Porque si te fijas Grabarlo O ya graba En uno u otro lado O sea Mi yo Del futuro pasado Por eso estoy tratando De subir Aplicar Está hablando También Y se confundan Estén grabados Si no No Que no Supongo Que alguien Pensará O dirá Es que no Se escucha muy bien Que porque Hay mucho ruido Hay muchas voces Pero Han visto Streams Streamers Youtubers Imagino que Cuando este video Se haga a luz Va a haber mucho Mucho ruido Incluso Recomendación de partidas De 5 partidas De Lola En la que Todo el mundo Está gritando Pero yo creo que Eso es lo divertido ¿Sabes? Cuando estás con Amigos Y estás comentando Ahí locuras Solterillas Grandes Pero pues yo no soy Mi amigo Estoy comentando Yo que estoy Yo aquí nada más Jugando conmigo mismo Necesito jugando Esto conmigo O en una videollamada Mientras yo transmito Mi partida Así no nos pienso Ser mi amigo Bien bien Vamos a hacerlo Todas bien Desde el inicio Sería interesante Que estas subieron Un modo multijugador Donde pudiéramos Ver el fantasma Del otro jugador Para que se multipliara Esto no es lo Y simplemente Estuvieramos Expectando A nuestros jugadores Además Estaba en una parte Donde por lo general La muchacha Subiendo Algo del tipo Mario Bros. Battle Royale Que se estaba desarrollando Y la verdad Solamente A veces Que en el inicio Solo le robó la idea Aunque no era muy difícil Pensar que ese tipo De juegos Podría Despegar O sea Interesante Con esas Pequenas Imagínate un Pac-Man Un Pac-Man Battle Royale Y que solamente De una De una No No El que tenga Mejor control Sobre nuestro amigo Amarillo Bueno Bueno Ahí sí Ahora Qué casualidad Pac-Man no sea De una Y ese vaso Mira se bubió Se bubió ese vaso Oh Pero Imagino que Cuando esto pasa Y me vuelvo Hacer un poco retro Sería más difícil Más fácil Por el tema De que no requiere Tantos gráficos Cuántos gráficos Te puede requerir El Super Mario Bros. clásico ¿Sabes? No creo que te requiera Tantos gráficos Es que pensamos Grabar esto Un Alterar la LAN La red El día siguiente otro O el día siguiente Para 60 jugadores Y este estoy grabando 100 jugadores O estoy grabando Antes del siguiente Claro Puedes hacer el juego Más ácido O antes del siguiente O hasta el siguiente A muchas personas O hasta el anterior En las ocasiones Me incluyo yo Pero mi memoria Tiene que pasar Mucho tiempo Ver Para que esto Se me olvide Así Aunque estén En alta definición Muchas personas Jugadores Agradecen Así como me lo he bastido No he visto En ningún video De deformación De la pantalla O de las Overlineas De las viejas Pantallas Los viejos Televisión No he visto Lo que me gustaría Ver El sonido ¿Sabes? Entonces como me gustaría Ver muchas veces No vamos a esperar Que alguien más lo haga En esa clase Toma mucho en cuenta Lo que es Los gráficos En los retro De los filtros Pero es lo que El sonido No es igual No tenía planeado Hacer algo así De las pantallas Este si este jugador O sea Si está la cámara arriba O la pantalla Está aquí en medio De tubos De vacío ¿Sabes? De cilindros Entonces el hecho De tratar de simular Cuál es el ángulo De visión Y agregarlos Al juego Retro También está muy bien Y este También quería hacer esto De un precio Lo que sabes Este como Además de los filtros Que me gustaría Tener así Como una camarita Aparte O una ventana Aparte En el que Yo grabara Los movimientos De todos Mis amigos Y yo Esto también tiene Que ver con el hecho Y unirlos todos En un solo video Tan tilteado Como para decir Que se vieran los cinco Que Castro está peleando Contra los cinco Mientras Mi amigo Que juega Haciéndose la jungla Contra otros cinco humanos Contra otros nueve humanos Muchas veces Muchas veces La gente Que tengas visión De todo eso Al mismo tiempo Es que cuando se han Batellado de equipo Y así Sea una sola ventana Para que no sean Personas buenas Y no dependen La sensación Y no se siente De todo eso Este combinado Para que generas Las ventanas Muy bien Ahora el salto Es una idea Interesante Que si se ha visto En otros videojuegos Es que tengo Que un control Y es que Saben que Muchas veces El tema de la pantalla Deberida Ya está pasando Un poquito Así como que Ya lo máximo Son dos players Y te fue bien Si hay dos players Pero si No pasa nada Es que son O sea No son así Como Aquí le decimos No Es como que Juego de uno Y multiplayer Pero en online Y solamente Existen Son platos planos Que puedes poner Por aquí Las corquetas Batellado Pero el agua Se baja Y hay juegos Tipo Mario Party Y no creo Que esa sea Es un ejemplo No, no Específicamente En ese tipo De juego En el que Todos los jugadores Están en un mismo Tablero O sea Es en una misma pantalla Que no existe La pantalla de vida Incluso ahí están todos ¿Cómo se llaman esos? Pero Dispensadores de croquetas automáticas Estaría buena Bueno Podrías regular La cantidad de Al menos Que caen de croquetas Y así El censador no leyera Que cada Por eso Es el tema De la pantalla de vida Ay A mí me gusta Me gustaría Hacerle Este homenaje Por lo menos Una vez Muy gordo Una vez O ver Con qué tipo de videocos Puede funcionar Igual estaría chido Ver como una especie Pero me imagino Que ya hay esas cosas Para ver Qué tan Lejos puedo llegar Yo en un videojuego En la misma cantidad Del tiempo Ay Es que No sé cómo lo voy a organizar Para grabar El más O lo hice Para grabar El interior Pero pues Andale Pero Esos santos Donde los vas a ver En ningún lado Interesante Y es un homenaje A esos videojuegos En ningún lado Que me quieran jugar En pantalla de vida Como los Típicos Mario Kacks En Discovery Channel En Sunset Channel Como los Típicos Mario Kacks Mario Kacks Recuerdan que muchas veces Les comento que quiero Voy a hacer algo Para mi canal De stream Si así Este try A ver Si me termino Por no hacer nada Pero no es porque No quiera O lo que Decide Que tenga frajera Es que simplemente Ando haciendo otras cosas Así que hay que llegar Al trabajo Lo más lejos posible Para que no quede Un ridículo Tal vez el otro Lo esté yendo Por ahí Tal vez el otro Lo esté yendo Mucho mejor Es interesante Además están Comiendo los Generales Y por eso Lo malo es que Hay poca interacción Muchos Como interactuales De los hitos Con alguien del futuro Y me falta por subir Varios Realmente siempre estamos Interesando No me he dado El tiempo a eso Pero Con personas del pasado Esto es más complicado ¿Te das cuenta? O sea yo hablar Con el del futuro Y el del pasado Sobre jaja Te caíste Vas muy pésimo Cuando a lo mejor En el futuro En el pasado Me está yendo Mucho mejor O me está yendo peor ¿Sabes? Es como Como un show cuántico Y ya no sé Si debo terminar De grabar En minutos de edición O algo que me agrada Pero este sería Un álbum A ver que tan lejos Podríamos llegar Otros pocos En Minuto Chances 20 Muy bien Hoy sí que Lo que podríamos Hacer Tiene el inicio Más rápido Y mal díganme ustedes Qué opina Qué tipo de juegos Quieren ver O algo así Vamos Quieren que regrese La última serie De hecho Quiero volver a retomar La de 20 Que nos faltan Último traje Un templo Pero ese templo Es doble Pero antes del tiempo Llegar más lejos Y luego queda El castillo de Ganon Y descubrir Una que otra cosita más He llegado hasta aquí Y este video Y este video nos abrió Un minuto Tres Por las razones Que creo que Haciendo Un minuto Es que literalmente Este juego es un vicio Y tal vez cuando Deja de grabarlo Siga jugando Para ver hacia dónde Llego O para descubrir Unas estrategias Es como Algún par de videos Pero En dobladas Y hacerlo Las películas Hay una gran diferencia No Si a cómo les gusta más Un formato de video Un formato de stream En el stream Lo bueno es que pueden participar Justamente Así en vivo O Se escuchan Sus mensajes O Quien Hace un formato de video En el que se le meta Poquita edición Tampoco Hasta aquí Hemos Llegar Bueno amigos Ese fue el video De hoy Díganme aquí En los comentarios Que les parece Este tipo de formato Les gustó el video Que podíamos cambiar Que serie Podríamos recuperar O Que otro juego De este tipo Así medio complicado Les gustaría que Probáramos En esta especie De formato En pantalla Dividida Pueden dejar Todo ahí En los comentarios Puedes suscribirte Si crees que Este canal Lo vale O lo merece Y también Puedes dejar Tu like Si te gustaron Los fails Las jugadas Muy pros De este video También puedes comentar Si quieres Que le metamos Más edición A los videos O si te gusta Más Verlos así Sin edición Y muy largos Muchas gracias A ustedes Por un video Yo Pinea Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video No te vayas Sin suscribirte Y deja tu like Nos vemos Nos vemos No te vayas